Música Un año más en la Feria del Camón estamos con el alcalde de Serón, con Juan Antonio Lorenzo Cazorla. Como siempre dices, por parte de madre. Por parte de madre, que me parece mucho, claro. Muy bien. Bienvenidos de nuevo un año más. Gracias, Juan Antonio. 18 años ya, ya somos mayores de edad. La Feria del Camón ya es mayor de edad. Sí, parece mentira, ¿no? Que después de tantas ediciones y tal, pues nunca ha echado uno la vista atrás, ¿no? Pero, bueno, algunas veces es conveniente, creo, que esta feria haya ido evolucionando en el tiempo, mejorando muchísimo en calidad, en la atención que se le hace a las personas que vienen, en la forma de promoción, también, incluso, pues, tomando en cuenta también la parte de la investigación, la parte de la innovación dentro de las propias empresas. Creo que hemos crecido todo, es verdad que hemos crecido, han crecido las empresas, en calidad también, en el producto, hemos crecido en la fórmula de organización. Podemos, si me permite, decir que, que Serón puede estar orgulloso de, de la organización que hace de este evento, de la imagen que tiene este evento, y por, y por ende, ¿no?, por extensión, el pueblo en general, y un poco, pues, esa imagen que proyectamos a la provincia, creo que es positiva en este caso, y la estamos mejorando año a año. Así que, podríamos decir que, que deberíamos de estar satisfechos, ¿no?, de estos 18 años. Ese es mi resumen. Bueno, Antonio, y esa denominación de origen de Ramones de Serón, ¿cómo, cómo va, cómo va ese, ese proyecto? Bueno, en sí no es una denominación de origen, porque nosotros no, no, no tenemos el producto de parte, ¿no?, aquí de partida, ¿no?, no tenemos el cerdo, ¿no?, por lo tanto, no puede ser denominación de origen. Pero sí puede ser indicación geográfica protegida, que funciona de una manera similar, tiene un consejo regulador, que efectivamente clasifica y ordena la calidad de un producto concreto, y está, eso está muy avanzado. La indicación geográfica significa que hay un producto concreto, tiene un estándar de calidad certificada, y además avalada por el consejo regulador, y está adscrito a un entorno territorial. Quiere decir que cuando se llame jamón de serón va a tener un peso específico, una cantidad de grasa específica, una calidad de materia prima concreta, y no se va a poder salir de ahí, y no se va a poder hacer en Tíjola, y no se va a poder hacer en Purchena, siempre se tendrá que fabricar en serón. ¿Qué ocurre? Pues que toda la promoción que demos de esa marca será una promoción también, no solo del producto, sino también del pueblo, ¿no?, porque llevará nuestro nombre. Esta será la tercera indicación geográfica de España. La primera es Trevélez, no sé si fue Trevélez o Teruel, la primera o la segunda, quien fue, creo que fue Teruel la primera, después Trevélez, y la tercera será serón, o sea que tendremos un nombre en el elenco del producto del jamón en el ranking nacional. Hay que hacer una indicación geográfica protegida para cada producto, esto quiere decir que esta no nos vale para la morcilla, ni nos vale para el chorizo, ni nos vale para el jamón de 15 kilos, ¿no? Eso está muy avanzado. La Junta de Andalucía ha dado ya informe positivo. Ahora mismo ahí está en Madrid, en el Ministerio. El Ministerio nos ha exigido, nos ha pedido al expediente, hemos tenido que aportar alguna documentación más, pero parece ser que el expediente está bastante bien resuelto, porque está muy bien informado de la Junta, y aquí se depuró. Una vez que lo informe definitivamente el Ministerio, porque ahora mismo está en exposición pública, se trasladará a Bruselas, y Bruselas dará de una manera definitiva el visto bueno para que este producto ya no solo será reconocido en España, será un producto reconocido en toda la Unión Europea, se podrá vender con el marchamo y la garantía del Consejo Regulador, y tendremos verdaderamente, ahí ese será el momento en el que verdaderamente tendremos una marca, y habrá que dedicarse todos los seronenses y todos los empresarios, precisamente a eso, a potenciar esa marca, que no solo será una marca de jamón, será una marca de un producto que es serón, con todo su turismo, con toda su gastronomía, con su entorno ambiental, con su alojamiento, en definitiva una oportunidad económica, creo, para el futuro. Ese es el trabajo que se está haciendo desde hace ya más de tres años, un trabajo que está financiándose con medios de la asociación y con medios también públicos del ayuntamiento, porque creemos que es el futuro de este pueblo en parte. Bueno, Antonio, ayer tuvimos la oportunidad de ver, bueno, pues el concurso de cortadores de jamón, y de verlo y de probarlo. Y de probarlo que cortarlo. Exactamente. Bueno, espectacular, espectacular, creciendo año, 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 y bueno, ¿qué repercusión puede llegar a tener esta feria y este concurso de corte de jamón a nivel nacional? Bueno, yo espero que la repercusión sea importante, para eso lo hacemos, ¿no?, al fin y al cabo. Creo que el jamón tiene una industria auxiliar que hay que trabajarla también. Ya no solo el cómo se sirve, cómo se corta un jamón, toda la industria auxiliar que pudimos ver también en las jornadas técnicas que se hicieron por la mañana, hay que potenciarla, porque también genera empleo esa industria auxiliar y porque también somos maestros en este pueblo de toda esa industria auxiliar y también tenemos experiencia profesional de los trabajadores y las trabajadoras de este sector. Eso es muy importante que se vaya trabajando también, ¿no?, que somos una potencia en frío, debemos de ser una potencia en cortadores, deberíamos de ser una gran potencia en todo lo que tiene que ver con la presentación, con el etiquetado, con las nuevas formas de consumo de este producto, ¿no? Creo que el concurso de ayer, que es un concurso de ranking nacional, ya viste que había gente, bueno, el ganador era una persona de Teruel, ¿no?, un cortador de Teruel, Se está convirtiendo ya en uno de los cinco mejores campeonatos de corte que hay en España de cerdo blanco, ¿no?, de jamón blanco, ¿no?, porque hay también otro ranking del cerdo ibérico, del jamón ibérico, que tiene un mundo que quizá el marketing lo ha tratado mejor o por lo menos habrán invertido quizá mejor en el marketing. No creo que los productos tengan competencia, un jamón ibérico es una cosa y un jamón blanco es otra y cada uno en su espacio tiene la calidad que yo creo que merece este producto. Así que yo pienso que siguiendo implementando este, volviendo a la pregunta que me hacía, este concurso, pues vamos a seguir estando en la boca de muchas denominaciones de origen, en la boca de muchas indicaciones geográficas, de muchos espacios donde este producto se trabaja, se cura y sobre todo, pues bueno, vuelvo a decir que el jamón es muy importante que lo sirvamos bien, que lo cortamos bien, que esté presente, porque el jamón es un producto relativamente barato, ¿no?, si pensamos en lo que cuesta un kilo de jamón. Entonces, el buen servicio, la buena presentación va a mejorar el consumo, estoy seguro, y nosotros tenemos que hacernos aquí en el pueblo de buenos cortadores. Ya viste también que por segundo año consecutivo una persona de Serón, Pedro, pues ganó el concurso provincial. Eso es bueno, hay que seguir aficionando a la gente a que aprenda una profesión, porque se ha convertido en una profesión ya el cómo cortar un buen jamón. Juan Antonio, ya para terminar, porque te dejo que ya empiezan a llegar tus invitados. Son invitados de todo el pueblo de Serón, a mí me corresponde el honor de recibirlo, pero el trabajo es de todos los seronenses. Cuéntanos cómo puede afectar el turismo con esta feria y el turismo rural. ¿Cómo está afectando a Serón o qué proyectos tenéis inmediatos? Bueno, yo he dicho que el jamón y los productos cárnicos son la punta del iceberg de un espacio mucho más amplio y de un objetivo mucho más ambicioso, si me permite. Efectivamente, este puede ser el producto que nos dé el marchamo, que nos dé la cara, pero detrás, lógicamente, hay un sector que tiene que emerger. Nosotros tenemos que organizarnos lo mejor que podamos para intentar que surja o resurja. La verdad que el sector está, hay que implementarlo para que podamos vivir de los visitantes que vienen a este pueblo y este pueblo tiene muchas posibilidades de admitir y de atraer gente. Hay una batería de acciones muy amplia, se está haciendo desde el consistorio, pero hay una muy concreta que es el plan estratégico del turismo que se está trabajando a través de las asociaciones en colaboración con el ayuntamiento. Hay un consejo general de participación del plan que creo que representa de una manera resumida a todos los intereses y a todos los interesados en que ese sector surja y ese sector se haga fuerte y estamos haciendo un trabajo que tiene una metodología científica, estamos ahora mismo en las primeras fases, en la fase del diagnóstico y creo que si hacemos el trabajo bien, si ponemos empeño, si nos lo creemos, desde luego nosotros no lo estamos creyendo, estoy seguro que hay mucha gente también, pero nos quedan muchas conciencias que remover. Podemos llegar a conseguir verdaderamente que haya un sector que emplee a personas que haya un sector empresarial potente en la cuestión del turismo y que no solo sea a base de inversiones de las administraciones sino que sean también empresas ayudadas y empresas mimadas por las administraciones pero empresas particulares porque ahí creo que está el futuro de este pueblo y sobre todo la oportunidad que tenemos con la cantidad de espacios que podemos ofrecerle a alguien que quiera venir a visitarnos. De acuerdo Juan Antonio, pues muchas gracias por tus palabras y bueno, pues nada, a seguir disfrutando de la feria y sobre todo pues felicitarse a ti y a todo tu equipo a toda la corporación y yo siempre tengo un y sobre todo a Antonio Antonio Zapatero es un luchador siempre siempre lo vemos enganchado aquí Hay un equipo muy grande y hay un trabajo detrás de todo esto arduo es complicado recibir a tanta gente estamos preocupados por los temas de seguridad es verdad que Antonio como concejal de cultura y como una persona que tiene experiencia en estas cosas pues le toca en estos días estar un poco más pendiente hay muchas personas que lo están ayudando también y bueno yo sé que siempre lo digo sin ellos esto no sería posible pero bueno es el trabajo que nos ha correspondido el trabajo que nos ha dado la mayoría democrática de las personas de este pueblo y nosotros estamos aquí para eso para contribuir a sacar adelante esta feria este pueblo y unos días nos toca trabajar más que otros es verdad pues estamos para eso y no podemos no podemos quejarnos aunque es verdad que a mucha gente pues hoy hay que concederle ese privilegio de ser quizás los que más están trabajando los empresarios también están trabajando mucho hay que tener en cuenta que esto no se hace con un ordeno y mando no se hace con un equipo grande así que bueno yo creo que efectivamente para todos ellos también hace falta un reconocimiento gracias Diego como siempre a Seronte V por tu asistencia por estar pendiente de todo lo que ocurre en este pueblo por transmitirlo luego a través de la red creo que también ese es un trabajo muy importante un trabajo que nos ayuda a mejorar cada día así que enhorabuena también para vosotros muchas gracias gracias gracias